Bueno, pues, muy buenas tardes, soy Julio César Vázquez Mellado, magistrado de Circuito en Retiro, y a nombre propio, y a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Pro Derechos Humanos, les doy la más cordial bienvenida a los asistentes, y particularmente a nuestros dos invitados, el doctor Marco Alberto Rodríguez Vargas, y el magistrado Alberto Miguel Ruiz Matías. Ellos nos harán favor de comentar los criterios que hemos seleccionado para esta semana, y desde luego, nuestro agradecimiento por la participación de estos dos invitados de lujo, expertos en derecho laboral, entre otros temas. El doctor Mario Alberto Rodríguez Vargas es abogado postulante, se licenció en la Universidad de la Salle, es especialista en derecho del trabajo, y maestro, y doctor por el Instituto de Postgrado en Derecho. Doctor, es usted bienvenido a este espacio de criterios del Poder Judicial, que en este espacio se agradece al doctor también César Alejandro Ruiz Jiménez, director general de la fundación, y al doctor Rafael Stavazámano, director de Tiempos de Derecho, la posibilidad de este espacio de conocimiento jurídico. Doctor, vamos a tratar, si le parece a usted bien, la primera de nuestras tesis, Derecho Humano a la Seguridad Social de las Personas Trabajadoras del Hogar. Quisiéramos escuchar su doctor información sobre este tema tan importante en nuestro país y para nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, como antecedentes a esta interesante tesis jurisprudencial publicada el pasado viernes, 29 de abril, tenemos que los trabajadores del hogar y trabajadoras del hogar han tenido a lo largo de la historia una poca aceptación en el derecho del trabajo, digamos, hasta que entró en vigor los derechos humanos o tuvo un cambio radical a partir de la reforma constitucional del 2011 y a raíz de los criterios jurisprudenciales que se han ido dando respecto a los derechos de seguridad social, respecto a este tipo de personas, esta categoría de personas en las que no se les reconocía el derecho a la seguridad social directamente desde la legislación. Esto es, la ley del seguro social antes de la reforma del año 2019 establecía el derecho a incorporarse o incorporarse ante el seguro social pero de manera voluntaria no era obligatorio no era un tema de obligatoriedad derivado de una relación de trabajo que en sí es una relación de trabajo, existe una subordinación a cambio de una dependencia económica y la propia ley del seguro social establecía que este aseguramiento era de manera voluntaria, no era, no estaba dentro del régimen obligatorio. A raíz de que se determina como inconstitucional el artículo correspondiente respecto a la ley del seguro social, el artículo 13 en donde se deroga la fracción tercera, se establece en la reforma del 29 de abril de, perdón, de, se establece en la reforma del 2 de julio del 2019 incorporar a las trabajadoras y trabajadores del hogar dentro del artículo decimosegundo, fracción cuarta, que refiere a sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio y entonces esto ya le cambia todo el sentido a la seguridad social para este, este, esta categoría de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Eh aunado también a los convenios internacionales, el convenio ciento ochenta y nueve de la organización internacional del trabajo en donde eh este convenio establece la protección de la seguridad social e e inclusive en lo relativo a la maternidad para los trabajadores domésticos eh utilizado domésticos eh de manera eh textual como se establece en este convenio y este convenio fue ratificado por México el pasado tres de julio del dos mil veinte entonces eh ya es vinculante y ha aunado también con los eh principios del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales que en su artículo noveno establece que eh los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social incluso al seguro social este pacto internacional publicado en el diario oficial de la federación el doce de mayo de mil novecientos ochenta y uno como antecedentes y como contexto de esta tesis eh nos da eh el criterio que establece eh el quinto tribunal colegiado en materia de trabajo de primer circuito con eh unanimidad de votos en donde se encuentran los magistrados Silva García, Rebollo Torres y Ruiz Martínez que establecen el criterio de la eh el hecho de incorporar al régimen de seguridad social a los trabajadores y trabajadoras del hogar cuando así sea condenado eh mediante un laudo eh a a partir de la fecha en que entró en vigor el decreto eh la reforma a la ley del seguro social esto es si un trabajador eh o trabajadora del hogar eh demandó eh ya sea un despide injustificado eh la reinstalación o la indemnización constitucional y obtiene un laudo favorable respecto a la inscripción retroactiva del seguro social este tendrá que ser a partir del dos de julio del dos mil diecinueve toda vez que anterior a esta fecha eh existía una la legislación respecto al régimen voluntario y no al régimen obligatorio y con eh la misma tesis establece que eh así se garantiza el derecho a la seguridad jurídica del patrón durante todo el tiempo en que resultaba imprevisible cumplir con los deberes respectivos esto es no estaba obligado el patrón se le obliga a partir de que se reforma eh la ley del seguro social en su artículo doce reacción segunda y será a partir de esta fecha en que se aplicará retroactivamente la inscripción ante el régimen de seguridad social si es que existe un laudo condenatorio eh respecto a eh inscribir a este a estos trabajadores trabajadoras del hogar ante eh el seguro social muchas gracias eh doctor eh tenemos el gusto de estar con el magistrado Ruiz desde Guadalajara nos está escuchando y estamos nosotros deseosos de eh oír sus comentarios además a mí me agrada mucho saber que tuvo usted el privilegio de estar eh bajo las salas protectoras del señor ministro Aguirre Anguiano a quien yo quiero y respeto muchísimo y lo sigo teniendo en mi corazón y aún vive eh está muy presente señor magistrado qué comentarios le merecen a usted esta tesis que estamos eh eh poniendo sobre la mesa me parece que no se oye esperamos un momento no no se presione magistrado yo creo que fue tanto el gusto de recordar a nuestro común amigo que sí algo se produjo ahí eh un fantasma se acercó. Sí. Adelante magistrado. ¿Ya me escucha? Ya le escuchamos perfectamente. Gracias. Eh gracias por recordar al honorable ministro Sergio Ánguiano a a cuyo lado tuve el privilegio de formarme los últimos diez años y medio que estuve en la Suprema Corte. Como usted lo dijo es una es un gran personaje que le dio vida y y dignidad a la Suprema Corte como siempre se ha hecho. Eh en este caso que me toca comentar dos tesis en la primera es referente al amparo de a favor de los menores de edad que pueden instalar la acción con aunque carezcan de un representante una representación por deficiente delegación de facultades. Este caso para ubicarnos en el contexto del tema voy a remembrar un poquito sus antecedentes. Eh aquí se trata de una mamá con sus dos niños esposa de un trabajador fallecido precisamente ocurre hasta la distancia laboral para pedir la declaración de beneficiarios que en materia laboral se llama desnubrales en materia civil fuera herederos. Eh en este caso la ley del precisamente la legislación laboral burocrática de aquí de Jalisco autoriza para que en ese procedimiento se nombre un autorizado para oír las significaciones. Ese precepto lo faculta para este promover todo tipo de pruebas y lo que sea necesario en la defensa y recursos dentro del procedimiento laboral. Esta persona autorizada con esas facultades promueve el amparo indirecto. En estas circunstancias. el juez de distrito a analizar su personalidad a promover el amparo indirecto pero el tercero interesado a su vez le promueve el incidente de falta de personalidad porque dice mira tú no tienes facultades para promover el amparo tú podrás actuar dentro de la instancia común pero no en el juicio de amparo. Entonces le promueve el incidente de falta de personalidad y ante eso el juez de distrito tiene que abordar la representación y legitimación del autorizado quien promovió la instancia constitucional. En estas circunstancias dice cierto tú de acuerdo a la a la ley local puedes actuar dentro del juicio todo en defensa de quienes te dieron esa designación pero esa facultad no trasciende más allá. Es decir tú con esa facultad no puedes promover el amparo. Entonces este dice él por lo que respecta a la mamá tendrás que acreditar tu poder que tenías una representación antes de iniciar el juicio de amparo y por lo que respecta a los menores aquí el juez aplica el artículo octavo de la ley de amparo conforme al cual los menores pueden comparecer a juicio aún siendo menores de edad y que sus padres no puedan promover el amparo. Este precepto textualmente dicen lo voy a leer la parte que nos interesa dice la el menor de edad persona con discapacidad o mayor sujeto a interdección podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se haya ausente se ignore que sea éste se ignora quien sea esté impedido o se negaría promoverlo con base en esta en este primer párrafo de este precepto él analiza el juez la legitimación de los menores y atendiendo sobre todo al interés superior del menor conforme al artículo cuarto constitucional y demás normas relativas entonces dice él con base en esto no puedo dejarlo en estado de indefensión porque porque aquí están viviendo de cualquier manera derechos que le vinculan en el sentido de que va a adquirir los derechos que su papá pudo obtener y durante el tiempo que estuvo laborando y que se pueden repercutir en la seguridad social también de los menores entonces en esas circunstancias privilegiando el interés superior del menor dice él y aborda y dice no tú si vas a tener quien dice se te admite la demanda de amparo porque la intención del tercero interesado era que de plano se echa la demanda pero dice el juez no 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 dice no es posible eso atendiendo sobre todo al interés superior del menor lo que vamos a hacer es que el señor que promovió el amparo únicamente tenga facultades hasta allá para eso pero eso no va a legitimar para que pueda proseguir el juicio constitucional entonces ya aquí dice dentro del juicio constitucional tendrá que ser la mamá si no tiene intereses contradictorios con los hijos o si esto fuera con un representante legal que le puede nombrar el mismo juez con base en este mismo precepto ante la circunstancia privilegiando ese derecho ya le dan la legitimación le reconocen la personal a los a los a los pequeños claro no directamente indirectamente a través de la mamá y si ésta no pudiera o no lo hiciera en el término que se le concede se le nombraría un representante legal entonces lo que vemos aquí el privilegio es de que sobre todo atendiendo al interés superior del menor no se les dejara en estado de indefensión por eso repercutiría en que quedarían totalmente desprotegidos porque porque ya no tenía derecho al acceso dentro del juicio laboral a los beneficios que su papá hubiera adquirido durante el tiempo que elaboró para la empresa x entonces le veo ese gran beneficio para los niños para los menores el que se les reconozca que pueden promover la demanda de amparo cualquier persona pero no proseguirla con la finalidad de proteger su esfera jurídica y sobre todo porque al final de cuentas las acciones que se vayan a decidir con base en el juicio laboral o que se hagan con base en lo que ahí se determine va a repercutir en sus derechos sobre todo los de carácter social inclusive económicos porque si alguna administración le trocaba a su papá pues ellos serían los directamente financiarios pues en esa medida es que yo veo este criterio interesante y protector de los menores porque porque no los dejan en estado de indefensión en todo momento procuran cubrirlos con el manto de la ley en el sentido de que tengan los derechos en el amparo como corresponden si le realmente hubiera promovido su su papá su representante legal sabemos que conforme al artículo 417 del código federal de procedimientos civiles el representante legal son los padres que tienen el ejercicio de la padre potestad y son los que de primera mano pudieron haber promovido el juicio de amparo pero como la misma ley establece casos de excepción en que no es necesario que lo haga directamente el el representante legal como este caso los padres sino inclusive en su ausencia de él o su falta de inacción lo pueden hacer lo puede hacer cualquier persona siempre y cuando lleve como mira proteger el interés superior del menor entonces en esa medida veo yo que esta tesis es interesante e importante porque porque da una forma de proseguir con la protección de los menores de edad aún ante la ausencia de un representante legítimo que inicie el procedimiento que lo importante fue eso porque sabemos que si no lo tuvieran provinciado pues el término principalmente si volvieran a promovir un entonces esa era la oportunidad de lo contrario no valorar de esa manera sería cerrarle la puerta como dice el sistema funcional al acceso efectivo de la justicia y en tal artículo 27 de la comisión americana hechos humanos entonces sería ese recurso efectivo que estaría haciendo el amparo dando la protección tutelar a los menores y como hemos dicho la corte y la misma comisión americana criterios han establecido que el poder judicial federal debe de hacer todo lo que está a su alcance dentro del marco de interpretación de la ley y su aplicación para proteger el interés superior del menor con cualquier carácter que parezcan a juicio entonces de esa manera aquí el poder judicial federal a través del colegiado correspondiente cumplió con ese deber de proteger el interés superior del menor ese es el comentario que daría esta jurisprudencia fue bastante positiva inclusive es acorde con los criterios que han establecido la Suprema Corte porque la esta en diversos precedentes y jurisprudencias ya establecidas ha dicho que procede la suplencia de la queja del menor de edad en cualquier estado y sea quien promueve el amparo con el carácter que lo promueva siempre y cuando esté en juego el interés superior de un menor se debe proteger a por así como de medida dentro del marco legal que tenemos y con las facultades que el poder judicial federal esté investido entonces por eso veo que aquí se ha cumplido con esa función y sobre todo privilegiar a los menores eso es lo que veo respecto a esta tesis ahora tenemos otra tesis que es muy importante la del la de se titula suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo procede ante la posible violación de derechos fundamentales de niñas y niños adolescentes migrantes aún tratándose de sujetos indeterminados y ante la falta de representación expresa de quien promueven su nombre esta tesis es muy importante porque porque se trata un tema de actualidad que estamos viviendo en la frontera sur y norte de méxico sobre todo en la sur que tratan de ingresar pues muchos niños de origen centroamericano a nuestro país y como toda y como pues toda medida de protección se les ha detenido por diferentes razones pero aquí se han olvidado diversas diversos normas de carácter internacional y nacional que tenemos que protegen a los menores de edad en primer lugar tenemos el artículo primero de la constitución que establece que todos los derechos que tienen ciudadanos pertenecen a sea quien sea sin hacer distinción alguna entre que sea este nacional o extranjero o inmigratorio entonces ahí está la protección también el artículo 30 constitucional establece esa circunstancia cuando dice lo voy a leer actualmente es el primero en los estadounidenses mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales los que estados mexicanos sea parte así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse y suspenderse salvo los casos y por las condiciones que establece esta constitución como vemos aquí es nuestra constitución a cualquier persona que ingrese a nuestro territorio gozará de los mismos derechos que goza un mexicano claro siempre y cuando cumpla conformidades legales correspondientes luego el artículo 30 33 perdón dice son personas extranjeras las que no poseen la calidad determinada en el artículo 31 funcional y dice gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta constitución pues como vemos doble norma funcional está dándoles esa protección a los a los a los extranjeros en general pero con mayor razón a los niños que quedan incluidos dentro de esa categoría que son parte vulnerable aquí el caso también un poquito por vicarnos en el contexto del asunto es de un defensor público federal que visita la una estación migratoria del norte del país en donde acude y ve diversos niños que están este detenidos aquí la clasificación de la misma ley habla de niños de acompañados y no acompañados los acompañados quieren decir que están con sus padres o familiares cercanos que los ejerzan tutela y los no acompañados son los niños que están solitos que no tienen ningún padre ningún pariente cercano pues si no decir entre comillas abandonaditos entonces el defensor de oficio da cuenta de esto y le dice al a la autoridad correspondiente que si ya le designaron un defensor a un asesor jurídico para su defensa va otra vez y los vuelve a haber detenidos en la administración migratoria entonces también igual el artículo 7 de cuestión al último octavo párrafo les concede a los defensores públicos desde la facultad de promover la defensa y protección de derechos humanos dentro de su ejercicio entonces con base en todo esto él hace un razonamiento bastante convincente entre personas de oficio en sus conceptos de violación y agravios para poner de manifiesto por qué sin no tener una prestación legal directa de estos menores invocando el interés legítimo e interés jurídico indirectamente promueve el amparo ahí el juez de distrito o pues técnicamente aplicando la norma nacional desecha la demanda porque hace un análisis también bastante complejo para distinguir interés simple interés este legítimo y el interés jurídico y al final de cuenta llega a la conclusión de que no existe ese interés y entonces desecha la demanda en contra de esto el defensor de oficio también bastante aplausible su conducta expresa agravios bastante convincentes y va a recurrir a la queja entonces el colegiado entra al estudio de este asunto y sobre todo trata de privilegiar al al y pero como acuerdos amados el el defensor de oficio entre otros señala la omisión de nombrarles un representante a los menores un asesor pero sobre todo lo que más creo yo que es importante es el de que reclama la detención o la privación ilegal de la libertad de los menores ante esas circunstancias el colegiado empieza a razonar de vehementemente también inspirado en el interés superior del menor para establecer la procedencia del amparo en esta instancia y llega a la conclusión de que el interés legítimo el interés jurídico no puede ser materia del auto de admisión de la demanda dadas las circunstancias y la bonotación de interés social de este asunto por el por el por el interés superior del menor entonces hace un abundante razonamiento y llega a la conclusión de que a este señor porque el juez dice mira tú no tienes de primer lugar no identificas a quienes vas a a a quienes quieres que se ampare no expresas nombres no hay relación expresa no tiene una representación entonces hay una indefinición realmente de quién es la parte que josa porque no hay nombre siquiera de los niños que a quienes se pretende proteger a través del amparo y entonces empieza a razonar el juez perdón el colegiado entre otros razonamientos vierte lo que estamos platicando el artículo cuarto constitucional la protección menores de edad las garantías sociales el y llega a la conclusión de que se debe proteger independientemente del carácter o que no tenga la representación el quien promueve el amparo a través de del que en este caso era el defensor el asesor jurídico federal y en estas circunstancias hace una invocación del artículo 15 de la ley de amparo que se refiere a la materia penal pero veo ahí que el colegiado no le dio el la trascendencia que puede tener ese precepto porque dijo se podría dar esa situación pero considero yo que como uno de los actos reclamados era en la privación ilegal de la libertad pienso que ahí sí podía haberse aplicado más estrictamente y con mayor rigor ese artículo 15 que se refiere al caso penal pero la el mismo protocolo de la suprema corte que establece la la forma de juzgar a sus menores migratorios con protección internacional en uno de sus apartados dice que tratándose de estas detenciones debe protegerse y aplicarse los principios como de materia penal y dentro de los principios tenemos que bueno vamos a recorrer un poquito el antes de la ley general de población este tenía a cargo este tipo de conductas pero entonces en ese entonces la llevaban como delito y ahora que se reformó por la ley migratoria y ya no lo ya no está como delito finalmente lo consideran como una falta administrativa entonces esa distinción ya le da otra connotación a los asuntos de la naturaleza y si vemos el artículo 27 constitucional como sanción a una infracción administrativa máxima que establece son 36 horas entonces partiendo de ese parámetro podemos decir que un niño en una estación migratoria máximo podía estar 36 horas detenido y en un más tiempo ¿por qué? porque ya su conducta no es delito sino es infracción administrativa y como tal debía ser sancionado entre comillas sancionada con base en es en una dispuesta naturaleza como es el 21 constitucional que solamente permite 36 horas de arresto entonces con base en todas esas que nos damos cuenta aquí hay una violación derecha de perdón directa y fundamental a la libertad personal de de los menores de edad que motivan a que se trate de proteger su interés superior precisamente privilegiando un don que creo que es un mal más bien dicho no quiero decir no es universal de todos seres humanos nacemos nacemos libres ese ese derecho debe ser protegido y hay tratados eternales que se lo dicen en cualquier circunstancia salvo como nuestra opción lo dice que haya casos específicos que se puedan prohibir pero con determinada normatividad también esta razón creo yo que si fue muy loable en la conducta y todo de este colegiado en el sentido de proteger la libertad y el interés superior del menor porque porque si le hubieran adoptado el mismo criterio que hizo el juez pues hubiera descartado esa posibilidad y los niños hubiéramos tenido más del tiempo que ya habían estado y que ilegalmente una privación de la libertad por eso considero que esa esa virtud tiene esta tesis de haber dado el acceso también efectivo a los menores de edad a la impartición de precisión independientemente de que no estuvieran identificados al momento es que no hay el amparo pero repito yo creo que aquí tenía relevancia desarrollar un poco más el artículo 15 de la ley de amparo que establece cuando se trata de la prohibición cuando se le trata de privación ilegal a la libertad porque de cualquier manera el hecho de estar detenido más de 36 horas ya es una privación ilegal a la libertad y que tenía por aplicarse por mayor beneficio de los menores y de protección de su interés superior este artículo y inclusive lo ahorita el artículo octavo que comentamos de la ley de amparo también que ya como ya lo vimos permite que eso se llaman casos de excepción en los cuales puede promoverse el amparo independientemente de que sea el representante legal inclusive que esté ausente o que no lo quiera promover por apatía pero viendo la protección del menor de edad se debe tener por se debe permitir que lo promuevan diversas personas con el fin de un repito de garantizarse superior al menor independientemente de que después no lo puedan proseguir por falta de legitimación pero aquí entra esta regulación especial donde ya el juez del juez o la federal es nombre un representante legal para proseguir con el juicio y ver si la protección de los derechos humanos los estrategios de la ventaja que le dio también el acceso a la a la justicia federal a estos menores pero sobre todo aquí también hablaron de suplencia de la queja muy importante para hacer llegar a esto la suplencia de la queja en el en la fracción sexta del artículo setenta y nueve ley de amparo conforme al cual es posible suplir la queja por la violación directa a la versión al procedimiento directo pues hay una violación directa y porque se estaba privando los menores de acceder al juicio de amparo sin previamente la oportunidad de ofrecer pruebas o ver como dijo la misma ejecutoria ver la conducta que adoptaron las autoridades responsables al rendir sus informes justificados y de ahí tener elementos para poner determinar si efectivamente teniendo la legitimación correspondiente y desde luego las pruebas que aportan los defensores y sus fundamentos legales más extensivos dentro del procedimiento de amparo y no un auto de admisión también hay otro sustento que tuvo el colegiado fue suplir la queja en la fracción segunda del setenta y nueve conforme al cual se habla es precisamente la suspensión de la queja tratándose menores de edad entonces todos esos argumentos los adminiculó de tal manera que nos dieron al resultado tenemos una tesis de privilegiar la protección del interés superior del menor y a través de suspensión de la queja abrirles el acceso efectivo al juicio de amparo yo creo que son tesis loables y sobre todo esta le digo es un tema de momento que está viviendo de la detención de los niños migrantes que tanto en el sur como en el norte tenemos diversos casos de eso reciben en el año pasado antepasado salió una investigación de una asociación civil en que sacó un informe o protocolo ante la comisión de derechos humanos sobre los casos de Guatemala de los niños que están detenidos entonces le digo es un tema de momento importante interesante y sobre todo si alguien le interesara más este 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 tema para profundizar porque no lo permite el tiempo ahí le digo sería muy importante el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afectan personas migrantes y sujetas de protección internacional en este repito aquí las primas cortes una recopilación de de normas legislativas locales y internacionales tratados pero sobre todo muchos criterios consultivos interesantes para este tema y la protección de interés superior del menor sobre todo sello resalta eso es comentario que tengo sobre estas tesis muchas gracias magistrado pues tenemos sobre la mesa los tres criterios que se iban a comentar que se están comentando en este momento en este espacio yo le pido al doctor rodríguez vargas si es tan amable quiere hacer algún comentario en relación a los dos criterios que el magistrado ruiz nos ha hecho favor de exponer tan claramente muchas gracias coincido totalmente con el magistrado alberto respecto a la protección a los menores esta ponderación que 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 está en boga en 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 los criterios sobre todo cuando tratan de menores de edad y sobre todo en la en la segunda tesis jurisprudencial respecto a los beneficiarios la corte se ha pronunciado en muchas ocasiones a a a partir de la décima época respecto a los derechos de los menores no nada más como beneficiarios sino también como trabajadores y como migrantes entonces esto en concordancia con con el artículo primero artículo cuarto de la constitución el 123 y también con los diversos convenios internacionales recordemos que dentro de la organización internacional del trabajo uno de los derechos fundamentales de los convenios que 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 se denominan fundamentales son el de no discriminación y el de la protección de los menores de edad entonces creo que es totalmente congruente son totalmente congruentes estas dos tesis jurisprudenciales respecto a la protección de los menores de edad en en distintas circunstancias y y y situaciones no y sobre todo en materia de migración que está como bien como atinadamente lo refiere el magistrado miguel ruiz en razón a que actualmente es lo que se está lo que está sucediendo en las fronteras de nuestro país entonces es yo creo que si estos criterios son concordantes con la protección de los derechos humanos y con la ponderación hacia la protección de los derechos de los menores muchas gracias doctor señor magistrado quisiera usted hacer algún comentario en relación al la al criterio expuesto por el doctor en el sentido de la protección que se les otorga a los empleados al servicio del hogar en cuanto a la seguridad social sí bueno me parece un criterio importante que está relacionado con un criterio que a su vez sostuvo la suprema corte hace como dos años en ese tema y creo que al final de cuenta ser una clase vulnerable olvidada por la sociedad mexicana que no es acostumbrado a tener trabajando en el hogar a estas personas y reconocerles derechos la verdad fue un acto de justicia importante el primero es forma corte elaborado de esa manera entre los reconcitales derechos y es y el segundo del criterio que acaba de contar el doctor también interesante porque porque es una forma de que palatinamente se le ha reconocido sus derechos que de cualquier manera era un objeto de discriminación porque no veo yo la naturaleza del trato que se les daba si de cualquier manera son son trabajadoras y sobre todo con dignidad porque son y no sabemos si tenemos las casas que son las que sostén parte del hogar entonces era muy es muy probable y reconocible que se les reconozca sus derechos que se tardaron porque de toda la vida han tenido esos derechos del ciento veintitrés constitucional que ha establecido sobre todo las garantías sociales que tienen yo creo que es un criterio bastante innovador acorde con el de la forma corte y de forma interesante como los puso el doctor es todo muchas gracias yo tengo una pregunta querido doctor en relación precisamente a esta cuestión del registro en la seguridad social para los trabajadores domésticos también habla la tesis de que debe pagarse las cuotas que no fueron cubiertas evidentemente al no estar inscrito mi pregunta es eso es una sanción en realidad porque ya los servicios que ofrece la seguridad social pues ya no pudieron haber sido utilizados por los trabajadores ya esto fue de más adelante qué opinión le merece a usted esto bien esta tesis está enfocada a a un planteamiento de carácter procesal esto es para que se dé el supuesto de la inscripción retroactiva a a la fecha en que entró en vigor la reforma al artículo doce de la ley del seguro social se requiere que exista una condena esto es que exista un laudo condenatorio bueno conforme a la ley federal del trabajo del dos mil doce o una sentencia conforme a la ley federal del trabajo del dos mil diecinueve ante los tribunales laborales ahorita estamos en una época de transición en donde tenemos dos procedimientos en materia laboral ante las juntas de conciliación y arbitraje y ante los centros de conciliación como procedimiento perjudicial y después ante los tribunales laborales locales o federales ya como ante un juez no entonces debe de existir una condena para que se aplique el pago retroactivo y en qué beneficia a la trabajadora al trabajador del hogar obviamente en en la integración de las cuotas sobre patronales en cuanto a las semanas de cotización pudiera ser que ese término ese tiempo del dos mil diecinueve a la fecha se cotizará retroactivamente obviamente no va a tener ningún beneficio respecto a prestaciones en especie pero y tampoco en dinero pero sí en cuanto a la a la suma de las semanas cotizadas que esto a la larga les puede llegar a servir para obtener una pensión por ya sea por sesantía en edad avanzada o por vejez y obviamente a partir de su inscripción pues ya gozarán de los beneficios de de los distintos seguros en específico sobre todo el de el de riesgos de trabajo no este atendiendo a que es una relación laboral y si se condena la reinstalación que es poco probable porque el mismo artículo cuarenta y nueve de la ley federal del trabajo establece como un caso excepcional el que el patrón se niegue a reinstalar a al trabajador del hogar es una de las de los de las excepciones junto con el nueve cuarenta y siete ya entendiendo como cumplimiento de de sentencia o de laudo la responsabilidad del conflicto pero por lo que hace al pago retroactivo de las cotas sobre patronales yo creo que son es muy es muy importante porque van a seguir sumando estas famosas semanas de cotización para poder obtener una pensión absolutamente cierto yo no había caído en cuenta de que estas semanas son es un derecho importante para que inclusive el día de mañana puedan los trabajadores o trabajadoras del hogar jubilarse en los términos que la ley del seguro social establece muchas gracias doctor el doctor estado asama no tiene por una pregunta o bien un comentario quiere hacerlo público por favor claro que sí señor magistrado y le agradezco además que haya usted este ya formalmente hecho compuesto mi apellido lo cual me honra mucho porque este le voy a proponer a mi papá que usted y yo queremos tanto no hasta que efectivamente ya juntemos el estrada y el zamano soy me sería inmerecido de mi parte pero bueno ya que lo propone nuestro queridísimo doctor vázquez mellado se me hace que si va si va a pegar la idea son los afectos que el corazón guarda ándeme son los afectos que el corazón guarda a ver qué dice mi mamá brillantísimo ahí platicamos es muy especial muchas gracias y él ya sabe usted cómo lo lo respeta lo quiere y lo admira lo mismo que todos en la familia dice la doctora marbella villalobos es un tema de vital trascendencia de protección a los derechos humanos de los menores migrantes y de su dignidad ontológica absolutamente de acuerdo la doctora siempre dando en el blanco de los comentarios y me parece que el doctor césar ruiz nuestro director general también tiene alguna pregunta que formularle a nuestros panelistas de lujo ha sido para mí un agasajo escucharlos la verdad quiero decirlo abiertamente don césar muchísimas gracias querido doctor estrada muchísimas gracias don julio césar por esta oportunidad y muchísimas gracias a nuestros dos ponentes tanto el el mario rodríguez vargas como el el maestro doctor alberto miguel ruiz matías magistrado de circuito tengo preguntas para los dos ponentes y más que incluso me gustaría abrirlas a ustedes dos también doctor estrada y don julio césar vázquez mellado pues para conocer su opinión al respecto de entrada sólo recordar que pues el el programa los criterios del poder judicial tiene como principal propósito acercar precisamente los derechos a nuestro público no entonces cuando salió esta semana publicado en el seminario de la federación el criterio relativo a la seguridad social de las personas que trabaja que se dedican al trabajo del hogar trabajo doméstico nos parecía importante que estuviera en ese espacio porque me parece que incluso es un derecho que ni que ni patrones ni ni empleados tienen claro de su existencia no cuando ya tiene un par de años que es obligatorio y que pues a lo mejor eleva los costos de este tipo de trabajo pero dignifica al mismo entonces yo creo que sería importante que este programa pues tanto quienes lo están viendo en vivo como lo puedan replicar como cuando esté listo en su grabación en el canal de youtube pues lo podamos difundir de tal manera que todo aquel que se dedica al trabajo del hogar sepa que tiene este derecho y todo patrón que que contrase este tipo de servicios sepa que o inscribe en el registro o inscribe en el seguro social a la persona trabajadora o pues enfrenta la posibilidad de irse a un juicio en el que tenga que perder es en el que perderá está en el que perderá y será condenado al pago de esta prestación pero bueno fuera de ese objetivo general que finalmente cumple con los propósitos de nuestra revista y nuestra fundación y de este programa que es difundir los derechos humanos acercarlos a la gente tengo un par de preguntas un poco más técnicas y específicas me preguntaba en el caso del tema de seguridad social cuando al patrón se le condena el pago de las cuotas respectivas retroactivamente qué pasa si en su ejecución esto se tarda o qué pasa si no se logra por insolvencia del patrón aún así de tiene derecho a la seguridad social el trabajador o qué opina usted bueno qué opinan todos pero en especial el doctor marco mario rodríguez muchas gracias muy interesante su pregunta porque estamos hablando de una relación de trabajo en donde no existe una utilidad no existe una ganancia de la misma esto es distinto a los centros de trabajo a los establecimientos en donde existe normalmente una ganancia una utilidad de acuerdo al objeto de las empresas o de en este caso puede darse que ni siquiera el trabajador bueno perdón el el patrón sea sea patrón en sí sino a lo mejor también es asalariado no es decir igual y y renta su casa y no tiene los medios económicos para para poder asegurar a una a un trabajador trabajadora del hogar eh el seguro social advirtiendo eh estas circunstancias y estos hechos eh sui generis eh ha elaborado un programa piloto para efecto de facilitar el el aseguramiento de 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 las trabajadoras y trabajadoras del hogar ante el régimen obligatorio del seguro social eh entendiendo ya que exista una condena como es el caso que nos ocupa en en esta tesis en donde eh se tiene que pagar retroactivamente eh las cuotas sobre o patronales eh de acuerdo a la ley federal del trabajo conforme a la reforma del dos mil diecinueve del primero de mayo del dos mil diecinueve eh dentro del capítulo especial de ejecuciones el juez está investido para poder eh girar los oficios al seguro social al infonavito al infonacot para que se cumpla en su totalidad la sentencia entonces eh contrario a lo que pasaba ante las juntas de conciliación y arbitraje bajo bajo eh el procedimiento del dos mil doce en donde eh muchas veces se quedaba en letras eh simplemente en el laudo eh esta condena porque ya no se seguía por parte del representante del 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 trabajador o del actor en este caso o porque se tenía que ver copias certificadas del laudo y luego acudir ante ante el seguro social para hacer valer ese derecho eh parte de las reformas eh en cuanto a la justicia en materia laboral eh del dos mil diecinueve eh sobre todo en la ley reglamentaria ya faculta el juez directamente para eh a través del sistema incluso eh interno que tienen eh eh correlacionados este estas autoridades el solicitar se le haga efectivo eh eh esta condena de para materializar esta condena hacia el demandado ¿No? Entonces eh que puede suceder? Obviamente que el IMSS eh realice un un procedimiento respecto al pago de las cotas o patronales condenadas dentro de la sentencia laboral. Eh también es una situación o una circunstancia eh que no podemos dejar de advertir que no todos los patrones que utilizan el servicio doméstico eh tienen la capacidad económica para poder soportar una condena de este tipo ¿No? Entonces eh pudiendo caer en algún tipo de insolvencia o incluso no tener eh los medios o recursos con el cual poder pagar al seguro social eh eh es eh digamos que eh es un vacío que hay ahorita en cuanto al cumplimiento de de este tipo de condenas y es una realidad ¿No? Porque obviamente eh este tipo de de labor eh generalmente en México se utiliza por por la clase media eh media alta pero realmente la gran mayoría también son asalariados entonces sí es es complejo es complejo su su ejecución en cuanto al cumplimiento de la sentencia. Y adelante magistrado. Si me lo permite quería agregarle un comentario aquí al doctor bueno sujeto a se comparta o no creo que actualmente sí sería posible aunque fueran asalariados porque si no mal recuerdo hay bueno más bien o sea hay un criterio de forma corte que permite hacer descuentos por deudas a los trabajadores de su salario hasta determinada cantidad pero yo creo si también vamos a proteger el derecho de un trabajador con mayor razón puede aplicarse criterio aunque no es estrictamente laboral el criterio pero sí por por el principio por persona y haciendo esa esa condenación de ciento veintitrés que proteja a los trabajadores yo creo que en estas circunstancias sí podría aplicarse digo yo y hacerle el descuento al trabajador que la contrató en su salario para que con el tiempo que sea necesario se lo pague porque no creo que sea un trabajador que no salvo que no tuviera absolutamente nada pero si no tuviera absolutamente nada pero yo aplicado ese criterio al caso con que te están platicando si se podría hacer buscando un beneficio por persona del de la trabajadora es una opinión sí es muy difícil el tema planteado porque inclusive nos estamos enfrentando ante una circunstancia que se separa un poco de los criterios normales del derecho laboral donde se ha pensado que el trabajador es la parte débil y el empleador es la parte fuerte pero en estos casos coincido con el doctor al señalar que muchas veces el empleador tampoco tiene la capacidad suficiente para dar en todas estas prestaciones en nuestro país entonces es una realidad evidente los trabajadores los trabajadores del hogar claro en las clases muy acomodadas no tienen ningún problema pero en las clases medias y medias bajas donde se da ese fenómeno de trabajo pues realmente hay casi a veces una igualdad de de ambas partes no no puede hablarse con esa facilidad cuando se habla de los principios que fundan el derecho laboral creo que en nuestro país tenemos que encontrar ahí una serie de mecanismos en que probablemente sea el estado quien de alguna manera pueda ayudar en estos temas incluso no se ha difundido esta práctica que me parece espléndida necesaria justa porque muchas veces ni el empleador sabe cómo poder llevar a cabo los trámites necesarios para inscribir a los trabajadores domésticos a las trabajadores trabajadoras domésticas y requiere entonces la contratación de alguien experto que le haga esos trámites que no son fáciles y que no son desde desde casa sino muchas veces hay que hacer varios trámites entonces el trabajador está renuente perdón el empleador está renuente a esos trámites y el empleado curiosamente también dice mejor a mí no me no me no me no me meto al seguro social si es posible auménteme un poquito más el salario para que yo me sienta tranquilo y yo me curo y yo me atiendo y yo me veo o sea está también un tema de cultura de cultura social que no tenemos suficientemente avanzado en fin esa es mi opinión pero yo solamente lo lanzo para que sea motivo de discusión muchísimas gracias no sé creo que el doctor primero adelante por favor nada más quisiera comentar respecto a el descuento vía nómina en el entendido que el empleador fuera empleado conforme al artículo 110 de la ley federal del trabajo que son los casos de excepción del descuento al salario no se contempla ningún tipo de descuento al trabajador de hecho está prohibido salvo los que expresamente están definidos en este artículo que lo que más asemejaría sería los alimentos en cuanto a a una orden por parte del juez familiar para una una retención de algún porcentaje y hay criterios jurisprudenciales efectivamente e incluso en materia mercantil respecto al embargo del salario pero no puede ser más que el 30 por ciento del excedente del salario mínimo entonces yo creo que el seguro social le curaría al empleador dentro de 20 años todo lo que una condena de un año es decir es muy poco lo que se le puede descontar a un trabajador que a su vez es empleador en este tipo de relación pero pero bueno eh como como bien lo advierte eh señor magistrado eh Vázquez Mediado es es importante eh eh entender la idiosincrasia de 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 este tipo de relaciones son son bien complejas porque también podemos hablar de trabajadores de este que que sean de base eh o o o eventuales no es decir hay trabajadoras que únicamente van una una vez a la semana no eh en este tipo de de empleos entonces eh por eso yo 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 señalo que eh es complicada la ejecución ya materializada de este tipo de 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 condenas no pero de que se puede pues sí sí se va se tiene que poder no es decir hay que atender también a la al derecho humano de de este de estos trabajadores que incluso eh como bien lo han dicho todos eh es un una calidad de de una categoría que ha sido muy discriminada en 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 nuestro país oye incluso es 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 una categoría de empleado que se da precisamente en los países eh más pobres si vamos a los países ricos pues no hay esos trabajadores eh como los tenemos nosotros ¿no? trabajadores que viven en casa que casi se asimilan a a la familia que que reciben comida que reciben vestido a través de uniformes que en fin creo yo que no adecuamos con con mucha frecuencia la lo que es nuestra eh idiosincrasia y lo que es nuestra realidad social para implementar normas jurídicas que 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 sí están plenamente justificadas y que sería maravilloso que se pudiesen llevar a cabo sin embargo me parece que su implementación es harto difícil eh no vivimos en países del primer mundo en donde esos servicios sociales pues están extendidos prácticamente a toda la población que nos prometieron pero hasta la fecha no no han sido debidamente cumplidos probablemente se logre pronto entonces estos son temas en donde tenemos que encontrar eh cómo hacer la adecuación de lo normativo con la realidad social pero el el doctor Ruiz tiene eh el uso de la palabra le agradezco mucho eh don Julio César eh sí tengo varios comentarios al respecto igual a su consideración eh primero pienso que la frecuencia del de la del trabajo no 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 es no es excepción para reconocer si existe o no una relación laboral ¿no? Entonces aunque fueran un solo día a la semana pues creo que si existe una relación laboral pues tendría que ser parte del seguro y entiendo que el entiendo que quizás en nuestro nuestro fenómeno social eh el auxilio en la casa es frecuentemente porque ambos padres o los jefes de la familia tienen que salir a trabajar porque pues igual el salario no les alcanza a ellos ¿no? Eh entonces pero me pongo a pensar eso necesariamente tendría que cambiar para que pues los derechos realmente se volvieran una realidad para toda persona sobre todo para los más vulnerables o para los más necesitados entonces quizás deberíamos de sobre la base de este criterio con programas como este concientizar a la gente que la seguridad social es parte del del salario de la percepción que debe recibir una persona y entonces tomarlo en consideración a la hora de calcular el salario que se puede ofrecer a a una persona ¿no? Eh porque por muchos diez quince por ciento que solamente una persona su salario eso difícilmente le va a ayudar a solventar un un problema o una enfermedad de mayor envergadura ¿no? Que un resfriado o una gripe o sea ese es el punto de la seguridad social ¿no? Que que se pueda proteger a una persona cuando tenga un problema de salud mayor eh entonces creo que si debiéramos eh de tratar de de implementar este tipo de medidas y ciertamente en lo que hablaba usted eh magistrado eh Julio César estaba yo pensando efectivamente cuando contratamos a alguien en la oficina incluso siempre acudimos al contador porque no sabemos ni cómo calcular la seguridad social no sabemos ni todos los trámites que hay que que hacer y sin duda eso en el caso en el contexto de una familia que pues solo ellos eh deciden contratar a una persona para que les auxilien el hogar difícilmente van a poder entender ellos mismos lo todo el proceso contable y todo el manejo administrativo lo cual pues crea cargas extra para la hora de si se contrata o no a una persona entonces quizás aquí para que este derecho sea más eh efectivo o implementable o o real quizás deberíamos de exigirle a nuestro gobierno a nuestra secretaría eh de trabajo al Instituto Mexicano de Seguro Social infografías folletos eh reglas que pudieran ayudarnos o a entender el actual proceso de inscripción en el seguro social el cálculo de las cuotas obrero patronales o incluso eh sucede por ejemplo en Estados Unidos en materia fiscal que es un poco más compleja eh que se ponen tablas tablas que dicen si si ganas cien pesos te toca tanto por ciento de de ISR y entonces eh la gente tiene una certeza mayor sobre cuál es la carga que le que le corresponde quizás podríamos tratar de exigir algo así en en de nuestro gobierno para ayudarnos a como en el caso de los que son patrones a cumplir con sus obligaciones y hacer más palpable este este derecho a la seguridad social que tienen los empleados domésticos eh sí ciertamente no estamos en Dinamarca pero precisamente porque es lo que nos habían prometido y seguimos esperándolo pero quizás por eso por lo mismo debiéramos tratar de de hacer este este derecho un poco más efectivo sería mi comentario al al respecto no no los quiero este no es mi propósito contradecir a nadie solo estoy tratando de de saben en este punto de reflexión cómo hacer estos derechos más palpables y efectivos sin afectar también finalmente a las personas que los contratan porque como insisto muchas veces como bien mencionaron ustedes también son personas que no tienen este servicio como un lujo sino como una necesidad porque pues salen de su de su hogar a tratar de traer el pan a sus hijos no sería mi comentario tengo más preguntas pero respecto de otro de los otros criterios nada más que no quiero mezclarlos magistrado creo que levantó usted la mano o fue para saludarnos me parece muy bien no pues eh yo creo que es es un tema que eh fundamentalmente es el gobierno quien tiene que dar respuesta y de alguna manera el tema de la seguridad social como servicios médicos y demás estaba planteado el seguro popular que tendrían acceso la inmensa mayoría y la idea era que lo tuviera prácticamente de manera universal la población mexicana lamentablemente eso pues se desbarató se deshizo se resquebrajó y se sepultó y ahora el sabio no sé cómo se llama quizás estoy cometiendo un error en el nombre pero el sustituto no funcionó durante tres años y ahora se asimila al seguro social entonces esa parte de la seguridad social ni siquiera está planteada pero yo fui omiso cuando el doctor me hizo favor de aclararme que no sólo es en los servicios médicos sino que hay una serie de elementos más de la seguridad social eh la posibilidad de jubilarse estos trabajadores pues jamás se podrán jubilar en en ninguna forma seguro social era una manera de que pudieran tener una jubilación digna el infonavit para tener un acceso a una casa digna pues todavía se complica mucho más yo creo que es un tema en donde le corresponde de manera fundamental al gobierno el establecer eh los mecanismos necesarios para darle eh pues esa seguridad social pero que tenía usted alguna otras preguntas sobre los otros temas quiere usted que las abordemos ya estamos sobre la hora pero perdón sí muchas gracias nada más que aquí dice marbella villalobos efectivamente es una situación muy compleja el pago por parte del patrón al ims puesto que no hay un contrato con antelación seguro de servicio se tiene una excesiva movilidad por parte de los trabajadores y lo más grave el pago legalmente no está establecido es a modo ejemplo 500 pesos por día se carece de una cultura sobre el servicio profesional doméstico son 15 mil pesos mensuales de servicio de de un profesional de servicio doméstico hoy se presentó en el regirma los salarios de los profesionales universitarios y el más alto es a los médicos de 17 mil mensuales un ingeniero mecatrónico 14 mil falta de regulación legal eh periódico reforma dice perdón este sino eh muchas gracias don don Julio por por la oportunidad de de regresarme el micrófono es le en respecto del segundo criterio ah perdón del primero nada más a lo mejor también queda un espacio de la reflexión que es importante es muy importante que haya mejores mecanismos de ejecución porque si se reconoce el derecho a los trabajadores pero no se no se eficientiza la ejecución del pago de las cuotas eso puede llevar a larga lleva a llevar a la larga la quiebra al IMSS o al ISTE o cualquiera que sea de los dos porque no tienen los recursos para sufragar los servicios que están prestando pero bueno lo dejo ahí respecto del segundo criterio de los otros dos criterios a mí me llama la atención algo en general que me gustaría también escuchar su opinión de todos en la mesa eh veo que en vista del interés superior del menor se empiezan a quebrar eh reglas procesales estrictas eh como señaló el el magistrado Ruiz Matías incluso en uno de los casos el juez había eh con una interpretación más formal del derecho negado el acceso al al amparo a los menores no que encima estaban innominados eh pero por lo que vemos de los dos casos eh se permite que personas que no tengan la representación legal puedan eh presentar un amparo en su nombre y se permite que incluso la persona sobre la que el sujeto digamos el quejoso no esté definido porque existe la la posibilidad de que estemos hablando de menores de edad y ambos eh ambas resoluciones tienen precisamente como sustento principal el interés superior del menor esto me recuerdo un poco el inicio de la reforma del dos mil once cuando en nombre del principio pro homine los eh jueces y magistrados empezaban a resolver asuntos en los que se aplicaban normas que exactamente no eran aplicables se extendían plazos se se modificaban las reglas procedimentales incluso a veces de competencia de legitimación hasta que llegó la suprema corte y dijo no a ver el principio pro homine es forma parte del 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 andamiaje constitucional y al y se debe de aplicar pero armonizado con los demás derechos no es un supra derecho eh no es un supra principio perdón eh mi pregunta en este caso es precisamente porque estamos hablando de menores quizás el grupo más vulnerable que existe en todo el universo de seres humanos eh podemos hablar de que el principio o el interés superior del menor es un metaprincipio que significa que puede aplicar sobre cualquier regla procesal con tal de que se logre la protección del menor esa es mi pregunta el segundo magistrado bueno mire yo creo que en cierta medida puede ser que hay criterios que permiten un tanto esa esa flexibilidad voy a leer el nada más el rubro de de una test de la primera sala dice así suplencia de la queja deficiente en favor de menores el tribunal colegiado de circuito debe estudiar la constitucionalidad de una ley cuando se advierte que puede ser contraria al interés superior de aquellos conforme a esta tesis veo el cuerpo de la misma y aquí aprecio yo que no se señaló como que no se impugnó esa ley propiamente en el amparo y no no obstante eso el colegiado se da cuenta que esa ley es un obstáculo o impide vulnera derechos de los menores dice que se puede estudiar independientemente de que no haya sido materia de la litis leo la parte conducente dice por ello aún cuando dice por ello aún sin existir queja específica al respecto cuando un juicio de amparo directo se advierte que una norma puede transgredir o contrariar derechos e intereses el tribunal colegiado de circuito debe realizar el análisis respectivo porque aún cuando esta primera sala sostuvo la tesis del rubro conceptos de violación en demanda de amparo directo la impugnación de constitución de disposiciones legales precisa del requisito mínimo satisfacer estableció que para entrar al análisis de la con inconstitucionalidad de una norma es preciso satisfacer determinadas premisas esta no puede aplicarse en perjuicio de un menor pues incumpliría con la orden de suplir la queja deficiente en su favor y al resolver no se atendería el interés superior del menor por ende el análisis de inconstitucionalidad no puede estar limitado al cumplimiento de requisitos de carácter formal volvemos aquí ya hay un indicio o hay un parte de un criterio que la suprema corte está estableciendo que si se pueden incluir ciertas reglas porque aquí una regla formal es es que en los en las demandas de amparo directo si bien todos sabemos que no se señala como un acto específico completo la ley lo cierto es que se exige que existan conceptos de violación expresos sino tan técnicos como debería de ser siquiera la causa de pedir pero aquí estamos viendo que ya en esta tesis de la suprema corte no se exige ese requisito sino estar permitiendo simplemente que el colegiado advierta que esa norma afecta o impide realizar o matrizar el interés superior del menor se traiga al estudio independientemente de que no haya sido aquí mismo lo dice materia de la queja entonces yo creo que si a través de estos criterios la suprema corte va estableciendo que si se pueden si no infringir si se pueden modificar o adecuar ciertas reglas para beneficiar al menor luego otra que nos podría ayudar dice dice otra tesis de la suprema corte también luego dice la autorización de ir más allá de lo directa o expresamente establecido en la litis que se plantea el tribunal deriva del hecho de que el poder judicial de la federación en virtud del interés superior del menor de edad ha sido investido de facultades amplísimas para intervenir oficiosamente en esta clase de problemas relacionados con las niñas y niños y adolescentes al grado de que puede hacer valer los conceptos o racionamientos que en su opinión conduzcan a la verdad y lograr el bienestar del menor de edad en el entendido de que la adopción del interés superior del menor de edad en estos casos no se actualiza por una simple conexidad vinculación lejana entre la litis planteada y los derechos de la niñez por ejemplo simplemente porque la relación laboral se desarrolle en un lugar donde adecuada donde acudan menores de edad entonces como ya vemos estos razonamientos hay dos tesis por menos que tengo aquí a la vista y a la mano que ya son elementos para pensar o poder decir claramente que si se puede en cierta medida alterar las reglas procesales porque ya hay unos hay unos criterios al respecto con los que acabo de leer los entiendo de esa manera por eso yo estaría pensando que si se pudiera hacer siempre y cuando se trate de beneficiar al interés superior del menor o protegerlo eso sería mi comentario doctor Rodríguez si usted quisiera hacer algún comentario al respecto creo que fue bastante clara su respuesta pareciera que para la superior corte y para él sí a mí me inquieta un poco porque pues podemos llegar al punto de la inseguridad jurídica y de romper el equilibrio natural que debe existir entre las partes entiendo que es en beneficio del interés superior del menor no sé si entonces podríamos hablar también de que este criterio podría ser aplicable también a personas incapaces por ejemplo no necesariamente menores yo creo que sí por la categoría sospechosa que nos aduce el artículo primero de la constitución incluso existen tesis aisladas y jurisprudencia en materia laboral referidos en materia de seguridad social a los al interés superior de del menor incluso para reclamar las pensiones de orfandad en caso de fallecimiento de alguno de sus padres y que no haya estado inscrito en el seguro social es decir también no nada más el interés superior del menor sino también las categorías sospechosas establecidas en el artículo primero como lo es la maternidad y las trabajadoras que se encuentran embarazadas al momento del despido los criterios de la corte han establecido que al tratarse de una categoría sospechosa se tiene que resolver apartándose de las reglas y de los formulismos del procedimiento es decir el ofrecimiento de trabajo por ejemplo tratándose de una de una trabajadora que acredite que al momento del despido estuviese embarazada o incluso dentro del periodo de lactancia se tiene que advertir no se va a revertir la carga de la prueba y por otro lado si es que se exhibe renuncia no es suficiente la renuncia para desvirtuar el hecho del despido entonces estas tendencias y estos criterios atendiendo a los derechos humanos de las categorías sospechosas son concordantes también con los menores creo que también nos vamos a enfrentar en estos casos a esa llamada ley del péndulo o sea de estar completamente cerrados a los derechos humanos a los valores a los principios y de estar pensando en un derecho exclusivamente normativo nos estamos yendo ahora al otro extremo en donde todos son principios todos son valores y todos son derechos humanos entonces en ocasiones esa aplicación de los derechos humanos puede incluso lesionar intereses de terceros y habrá una persona que diga bueno a ver pero por qué me están a mí causando este perjuicio por una aplicación excesiva de los derechos humanos claro parece ser que políticamente es incorrecto lo que estoy diciendo pero yo creo que el derecho tiene que volver a encontrar el justo equilibrio ese justo equilibrio que la prudencia que es una virtud que todos los jueces me parece que deben tener de manera muy preponderante nos llega a determinar hasta dónde es posible jalar la cobija perdón la expresión para que no descobijemos a otro porque si no las cosas se vuelven muy muy difíciles estaba usted hablando de los menores como los más vulnerables pero es que hay menores que son mujeres entonces son menores mujeres menores mujeres indígenas mejores menores mujeres indígenas con alguna discapacidad entonces llegaríamos al extremo de que el derecho perdiera su esencia que es el dar a cada quien lo suyo no quiero ser retrógrado yo durante mi ejercicio profesional como magistrado inclusive fui a tengo sentencias de avanzada tengo sentencias en donde no había derechos humanos o sea cuando yo estuve en esa situación los derechos humanos no estaban vigentes en nuestra legislación pero creo que también los excesos nos hacen daño en fin esa es mi opinión pues la comparto con ustedes alguno de ustedes quiere hacer algún otro comentario estamos ya sobre el tiempo sí doctor sí magistrado bueno no nada más mire magistrado con todo respeto actualmente yo creo que usted tiene razón antes teníamos esa visión de dar a cada quien lo suyo por lo que corresponde pero a través de la ley si usted recuerda pues la evolución del derecho vino a partir de los 90 para acá muy fuerte de hecho ya hemos pensado de que cuando estudiamos la carrera usted y yo pues era otra carrera la que estudiamos porque si nos damos cuenta ahora esas normas y principios que nos enseñaron prácticamente ya no se aplican totalmente a las más esenciales fundamentales sí pero el derecho se ha transformado totalmente y la forma de pensar pues también se ha hecho eso mire y le voy a leer nada para que usted tome su criterio o lo piense dice mire otra tesis nada más el título dice interés superior del menor con base en dicho principio los juzgadores de amparo deben estudiar de oficio las violaciones a los derechos fundamentales de los hijos menores de edad del quejoso que adviertan aún cuando éste no señala expresamente que acude al juicio en su representación entonces aquí estamos viendo que están protegiendo los derechos del menor aún cuando no hayan sido parte en el juicio de amparo entonces le digo se ha si quiere usted flexibilizado muy extensa la el principio de instancia de parte porque aquí está diciendo el cuerpo de la tesis es más contundente dice así mire por lo cual en ese caso debe estudiar de oficio las violaciones a sus derechos fundamentales que advierta pues precisamente por la proyección que tiene el interés superior de la niñez esa situación actualiza el deber constitucional de todas las autoridades del estado incluidos los juzgadores de garantizar la protección de sus derechos máxima que conforme al artículo cuarto fracción 22 y el título de tercero de la ley general de derechos de niñas y niñas adolescentes los padres y doctores tienen por ministerio de ley la representación originaria de los intereses de los menores o pupilos para actuar de esa manera por ello es válido que se estudien circunstancias no hechas valer en el juicio de amparo y que advierta de oficio pues el tribunal entonces le digo hay criterios muy enfocados a esos momentos ahora y que es el criterio que la corte actual pues lo tiene vigente entonces y por esa razón nosotros los juzgadores actualmente estamos obligados a aplicarlos en cierta medida muy influidos de muchos de la teoría internacional de la corte interamericana de los criterios y las consultas donde se ha resaltado y maximizado ese derecho inclusive sobre otros derechos y por eso pienso yo que este ha cambiado nuestra forma de pensar de ver y de resolver actualmente porque no comparto la idea que usted y yo nos formamos en otra época de forma de pensar y de aplicar la justicia pero en esta medida tenemos que actualizarnos para hacerlo de esta manera es mi opinión con todo respeto no, no, no yo estoy totalmente de acuerdo con el magistrado y debo decirle que yo puse el ejemplo como esa ley del péndulo de aquella época ahora se llega a una absolutización de los derechos humanos y me parece que en un extremo y en el otro estábamos mal es decir yo no quiero volver a a a a lo anterior no solo cuando usted y yo estudiábamos yo estaba estudiando derecho cuando usted era un joven estudiante de la secundaria probablemente pero estoy de acuerdo todos los libros que yo estudié hoy en día resultan obsoletos el concepto del derecho es otro muy distinto y muy diferente y cuando yo ejercía como magistrado le estoy hablando pues de los años de los dos mil diez once veinte no no tanto de veinte pero si quince estaba yo aplicando esos principios esos principios pro homine del que hablaba el doctor ruiz pero creo que se ha llegado a un extremo que me parece que no es benéfico y que es la absolutización de los derechos humanos creo que tenemos que encontrar vuelvo al tema con prudencia el justo medio entre un extremo rigorista formalista que no conduce a nada desde un punto de vista social y el otro una absolutización de los derechos humanos en donde pues prácticamente se resuelve todo bajo esos parámetros y da una incertidumbre y puede lesionar a terceros por ejemplo para mí ahí eso es importante no podemos perder de vista las las partes pero en fin no quisieron magistrados magistrados perdónenme me tuve que me tuve que salir porque se me acabó la pila en la computadora pero no resisto me conecté en el coche en el celular pero no resisto hacerles una consideración a ustedes y al doctor Rodríguez adelante no creen muy querido doctor no creen ustedes que también es un problema de nuestras generaciones que fuimos formados formadas en un derecho normativista casi casi legolátrico de una idolatría de la ley y no con los instrumentos necesarios para movernos en un marco de valores de principios de pro persona como decía el doctor Ruiz de interpretación conforme como creo que la tesis y los trabajadores del hogar pues casi casi que nos lo nos lo restaña en la cara diciendo tú tienes que hacer una interpretación conforme a los valores del ordenamiento no puedes dejarlos estacionados lo que quiero decir es que quizá la perspectiva sea mucho mejor para las siguientes generaciones que ya fueron formadas en una en un paradigma mucho menos codificado y legalista que el de nosotros no sé lo dejo ahí a manera de provocación y también de homenaje al privilegio que ha sido escucharlos a ustedes tres muchas gracias muchas gracias Rafael Estrada Mitchell muchas gracias bueno pues ya me lo ya me lo ya me lo revocó mi querido magistrado bueno creo que ha sido un programa espléndido para mí ha sido un agasajo haber participado con ustedes en este en este programa y creo que eso es precisamente el objetivo de este espacio que se puedan hacer estos comentarios y que vayamos poniendo sobre la mesa temas para que el público los asistentes nos hagan favor de de pues participar también vamos a dar fin y queremos decirles que habrá un diploma para los dos participantes que tan brillantemente nos acompañaron que se les hará llegar físicamente aquí está el reconocimiento al doctor Mario Rodríguez Vargas por su excelente participación como invitado en el programa los criterios del poder judicial muchas gracias a nuestros participantes gracias a nuestros invitados y estaremos por aquí el próximo jueves a las 6.30 de la tarde muchas gracias